Enfila, 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 enfila Enfila, enfila, enfila Enfila, enfila, enfila Están teniendo dificultades, pero aún así El frito sigue, el frito sigue ¿Te sientes bien siendo inmigrante? Sí, clavando consonante Siendo mejor que antes Porque soy como Anuel, me siento inmigrante Convertido en un farsante ¿Qué entiendes? Sobre las conexiones Entiendo de que tiene muchas nociones Que puedo conectar mis neuronas Y conectar personas Y conectar visiones Y con el rap cuando me conecto Conecto hasta emociones Tú que conectas a parte de wiros y ulones Conecto mi alma y mis ambiciones Tengo motivos y motores Lucho día a día para ser de los mejores ¿Qué hay contigo? Fresco, light box Siempre estoy tranquilo Así que vengo Y tú siempre erras Claro que soy moro Y tengo conexión perfecta con la tierra ¿Qué preguntas sobre la descomposición? Que es parte de otra composición Porque todos los muertos Pueden volver a una reutilización Así como la muerte trajo vida De la tuya a mi nación ¿Te tranquea la determinación? Mano, no hables de determinación Yo me determino por tener una ofición Por volver a la calle Y hacer la profesión ¿Qué hay? Otra pregunta estúpida ¿Why? Eres lo peor que he sentido en el freestyle Que te llamas black Te faltan números para hacer un tolai ¿Qué significa la lotería de los números? No sé, chivolo energúmeno Chivolo energúmeno Tú estás tan quemado Que parece que tu vieja Jodoxiaba en el útero ¿Qué te pregunto? ¿Te enseñaron que eres lútero? Oye, mano, calla Te voy a partir solo con tres números Oye, deja de ser tan estúpido Nadie se comporta votado Habiendo un público Otra vez que hay Uno se traba Y uno no hace mal en el freestyle Y ese vota que vota Y directo es mío Para ganar y darse muay thai ¿Por qué son estúpidos para batallar? Porque tú eres estúpido Para pensar Primero para existir Después para crear Después para roir Y después para llorar ¿Y tú, Manuel, qué estás? Yo estoy tranquilo ¿Sabes por qué? Porque llegué acá Salí de mi casa con una ambición De llegar acá Y poder ganar ¡Bien! Tres, dos, uno ¿Qué? Señor Blackso Señor Blackso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!